Al pensar Lo que has hecho en mí Cuán profundo Tú me amaste Sin duda Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Dame, rebebe De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi sed Tu inagotable amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como es Soy yo ahora Aquí Mis temores Desvanecen Yo me revelé Yo me revelé De tu amor La fuente de todo poder La fuente de todo poder El agua que sacia mi sed Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Nunca podré imaginar Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Gracias!